Este conflicto bélico en Siria ha provocado un éxodo de población sin precedentes. Del horror que ha llevado a millones de personas a abandonar el país. En Líbano, uno de cada cuatro habitantes es un refugiado. La mayoría vive en tiendas de... La ayuda humanitaria que llega de los donantes es insuficiente, según advierte... Hoy es 15 de marzo de 2017 y entramos en el séptimo año de un conflicto, el de Siria, que afecta a más de 20 millones de personas. He tenido la oportunidad de visitar la zona varias veces y en la última, en el mes de diciembre, hemos podido constatar cómo la gente está muy cansada. Está muy cansada de sufrir y de no poder acceder a sus bienes esenciales. En total, son más de 20 millones de personas las que padecen los efectos de esta crisis, de los cuales uno de cada tres son niños. Muchos de ellos están viviendo en zonas donde no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a los elementos básicos. Y en algunos casos, las familias están teniendo que desarrollar mecanismos de subsistencia que pasan por poner a los niños a trabajar o incluso prostituir a sus hijos. Ante esto, la comunidad internacional ha hecho varios esfuerzos para dotar de recursos, del dinero necesario para poder responder a estas necesidades. La Conferencia de Londres del año pasado se saldó con un estrepitoso fracaso, ya que a pesar de comprometer 6.500 millones de dólares para las necesidades más urgentes, a día de hoy no se han recaudado más que el 46% de lo necesario. Es decir, más de la mitad de la gente que tenía necesidades en 2016 no ha podido obtener los bienes necesarios para poder sobrevivir. Otro de los problemas que estamos enfrentando es el acceso a las poblaciones en mayor necesidad. Todavía hay 12 zonas, consideradas por Naciones Unidas como zonas sitiadas, por todas las partes en conflicto, en las cuales viven cerca de 700.000 personas que no pueden acceder a esos bienes esenciales. El reto al que nos enfrentamos desde Acción contra el Hambre es hacer llegar esa ayuda allá donde sea necesaria a todas las personas, independientemente de su condición, de su credo o de quien controle la zona en la que están viviendo. Acción contra el Hambre está respondiendo actualmente a las necesidades de cerca de 2 millones de personas en Siria y en la región, también en Líbano, Jordania y en la propia Turquía. Estas 2 millones de personas se benefician de programas tanto de aguas y alineamiento como también de promoción de medios de vida para que puedan hacer sus pequeños negocios, su autoempleo y que puedan tener los recursos necesarios para poder comprar comida o los bienes esenciales. Vuestra contribución como socios y donantes es esencial para ayudar a que nuestros cooperantes sobre el terreno hagan realidad la ayuda. Gracias por tu Acción contra el Hambre. Gracias. 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 Gracias.